Malas. Pero en general. Algunas malas, pero en general, en líneas generales, creo que a ambos equipos le fue bien. Porque claro, pasó algo. Algunos cocineros no presentaron sus mejores platos, pero sus compañeros hicieron un gran trabajo. Y entonces ahí se equilibra un poco la balanza. Enseguida vamos a conocer los puntajes de ambos equipos del día de hoy. Pero antes de eso, esto que hacía referencia yo, de lo que es el trabajo en equipo, me hace pensar, Mati, en lo que escuchábamos que decías hoy temprano, cuando decías, uno acá viene solo, se gana solo, y esta cosa un poco que entendimos por qué lo dijiste, pero un poco en tu actitud un tanto individualista a veces. Y de pronto te encontrás hoy en un día de cocina en donde tu equipo la rompió, el último plato de Maya tuvo una devolución extraordinaria, siendo vos, que sabemos tus capacidades en la cocina, ya las has demostrado en la temporada anterior en la que participaste, pero el más flojo en el día de hoy. Y el puntaje que logre el equipo hoy tiene que ver más con lo que hizo el resto que con tu trabajo individual. ¿Vos tenés conciencia de eso? Sí, pero yo nunca dije de... O sea, se malinterpretó la parte de que yo vengo solo y el que gana, gana solo. O sea, obviamente el pasaje para llegar es el grupo. Y yo creo que todos... Cuando le tuve que dar una mano, es más, ayudo, pregunto, te ayudo, en ningún momento dije, yo me quedo acá solo, no me molesten. No, para nada. O sea, a la hora de ser un grupo, soy el que primero está para dar una mano, salgo corriendo a llevar un plato, me preguntan algo y se lo digo. Es como objetivo, entra al programa él cuando lo presentamos y si gana, va a ser él solo el que gana. A eso es lo que me refería en el contexto de esa conversación. No quiero que se malinterprete de que yo soy yo, egoísta. Me gusta que quede claro porque también, digamos, como vos tenés una actitud a la hora de trabajar, como muy concentrada, muy tranquila, ¿no? A diferencia de otros, ¿no? Porque sea mejor ni peor, es distinta. Entonces, más el comentario que por ahí vino de otro lado, queda como en el aire la interpretación de yo vengo a hacer lo mío, se me vea bien a mí. No, no, está bien, perfecto. Clarísimo, bien aclarado. Y el equipo también sabe... Hoy trabajamos re bien en equipo. ¿Trabajaron re bien en equipo? Sí, nos apoyamos entre todos. Se los veo tranquilos también. Bueno, en general el equipo rojo trabaja como en cierta tranquilidad, ¿no? Si no son tan...